Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y esta es la triste historia de 9 idols que fueron rechazados por una agencia antes de ser famosos Es difícil imaginar que cualquier idol fuera rechazado por una agencia Pero para algunos esta era su realidad antes del debut Estos 9 idols fueron rechazados antes de poder tener éxito La primera es IU que tuvo un comienzo bastante difícil en su carrera Probó varias veces en JYP Entertainment y otras agencias pero fue rechazada cada vez Eventualmente su talento fue anotado por Lauren Entertainment y debutó como solista en 2008 Estas otras agencias posiblemente se están arrepintiendo ahora mismo La siguiente es la ex miembro de AOA, Choa Choa enfrentó una gran batalla cuando intentaba convertirse en idol Ella aprobó en JYP Entertainment y SM Entertainment Pero ninguno de los dos funcionó Particularmente tuvo un momento difícil en SM donde falló las audiciones 15 veces Entonces FNC Entertainment vio lo buena cantante que era y la contrató 3. Barboom Barboom pudo haber debutado finalmente con uno de los grupos de chicas de K-Pop más conocidos Pero tuvo problemas para llegar ahí Falló las audiciones de YG 3 veces en 3 años antes de que fuera aceptada allí 4. Hany de EXID Hany no fue directamente rechazada por JYP Entertainment como otros idols en esta lista Ella en realidad era una aprendiz ahí pero terminó siendo cortada Luego fue seleccionada por Banana Culture y se convirtió en miembro de EXID 5. Shunmin de EXO Originalmente Shunmin probó con JYP Entertainment Pero ellos posiblemente no notaron su talento en el canto Más tarde el mismo año Shunmin participó en la competencia Everything de SM Entertainment Y el resto es historia 6. J-Hope de BTS Es difícil imaginar a BTS sin J-Hope Sin embargo originalmente probó con JYP en 2009 Cuando no fue aceptado siguió trabajando duro y firmó con BitHit Entertainment en 2010 Y ahora es mundialmente famoso 7. Ciel Ciel era aprendiz con Hany de EXID en JYP Entertainment Al igual que Hany finalmente fue cortada Pero como todos sabemos ella firmó con JYP Entertainment 8. Zelo de VIP Zelo probó en varias agencias pero nunca tuvo éxito Principalmente fue rechazado porque muchas compañías pensaban que era demasiado joven 10. Entertainment no vio ningún problema y lo contrató y debutó con VIP a los 15 9. Dojon The Highlight JYP se perdió a otro gran cantante Dojon fue originalmente un aprendiz de la compañía Y participó en el reality show Hot Blooded Man Podría haber sido miembro de 2IM o 2PM Pero Dojon fue eliminado durante el transcurso del espectáculo Ahora es un cantante y actor exitoso JYP posiblemente se arrepiente de haber dejado escapar a este talentoso idol Y estos son los hermanos de todos los integrantes de BTS Muchos idols del K-Pop tienen hermanos Que en algunos casos son tan famosos como sus hermanos idols En esta lista a continuación conoceremos a los hermanos de los integrantes de BTS No se sabe demasiado sobre ellos pero aquí veremos un poco de ellos 1. La hermana de J-Hope Jun Dawn Jun Dawn es 4 años mayor que J-Hope Pero con su aspecto juvenil podría ser su hermana gemela Con una belleza tan impresionante podría confundirse fácilmente con una idol Así que no es de sorprender que ella modele para su propia línea de ropa Meiji Wo J-Hope siendo el hermano cariñoso que es Ha ayudado a promover en línea la ropa de su hermana Usándole el mismo 2. El hermano de Jin Kim Seok-yoon No se sabe mucho sobre el hermano mayor de Jin Kim Seok-yoon Pero según informes apoyó el éxito de Jin Asistiendo a The Wings Tour como invitado VIP Él y su novia asistieron juntos al concierto 3. El hermano de Suga Min Jung-ki El elusivo hermano mayor de Suga Min Jung-ki también asistió a The Wings Tour Como Min Jung-ki se ha mantenido fuera de los reflectores No se sabe más sobre él Sin embargo presuntamente apareció en la pista Agus D-skid 4. La hermana de RM Kim Kyung-min La hermana de RM se ha mantenido bastante oculta de los fanáticos Lo cual es una pena porque es tan linda como su hermano Cuando se le preguntó a qué miembro RM le presentaría a su hermana Dijo Jimin 5. Hermanos de V Kim Jong-kyo Y Kim Eun-jin Desafortunadamente parece que no se han hecho públicas las fotos confirmadas de los hermanos de V Sin embargo Kim Eun-jin Puede parecerse a la hermosa prima más joven de V 6. El hermano de Jimin Park Ji-hyun Jimin a menudo trata al magne de BTS Jung-kook como su hermano menor adoptado Pero el verdadero hermano de Jimin es Park Ji-hyun Que se lo puede ver en la playa en un blog de Jimin en Busan 7. El hermano de Jungkook Jung-jung-hyun Durante mucho tiempo los fanáticos confundieron a este hombre guapo con Jung-jung-hyun En verdad el hermano en esta imagen es en realidad Sung-jin de Day-6 El error es totalmente comprensible Ya que los dos realmente parecen estar relacionados El verdadero Jung-hyun no es fan de las selfies Pero su cuenta de Instagram Jeon756 Está llena de pinturas digitales Así como una versión de BTS con personajes de Bob Esponja Jung-hyun debe estar orgulloso del talento de su hermano menor Porque la mayoría de las imágenes son fanarts de BTS Y J-Hope y Jimin de BTS revelan verdaderas personalidades de cada integrante Jimin y J-Hope hablaron sobre las verdaderas personalidades de cada miembro en una reciente entrevista Para la revista japonesa Exile 1. J-Hope sobre Jimin Jimin es generalmente muy lindo En otras palabras, él nació con ternura Otra cosa es que, aunque es más joven que yo A veces tiene una actitud de Hume Entonces creo que es su encanto 2. Jimin sobre J-Hope Tengo dos cosas que decir sobre J-Hope Primero, es su profundo amor por los miembros Si alguien se siente deprimido, se preocupa por ellos más que nadie Segundo, es su pasión por cantar y bailar En realidad también creo que es guapo 3. J-Hope sobre RM El líder lleva muchas cosas sobre sus hombros Para describirlo, genio Cuando más entiendo las cosas, más siento la profundidad de sus pensamientos No puedo evitar querer aprender más de él Para mí, es un amigo y un mentor 4. Jimin sobre Jin No estoy seguro de describirlo exactamente Él es una gran persona Es similar a J-Hope Cuando se trata de preocuparse por los miembros Él es uno de los miembros con el rasgo de ser un creador de ánimos 5. J-Hope sobre Suga Suga a veces se hace llamar Genius Suga Sin embargo, después de escuchar su mixtape Realmente pensarás que es un genio A primera vista es un poco relajado Pero en realidad, considera muchas cosas y hace muchas tareas Él realmente es un hombre talentoso 6. Jimin sobre V V es el tipo de persona que tiene instintos maternos A veces actúa como un mocoso Pero en nuestros ojos todavía es muy lindo Entonces, no puedo evitar cuidarlo 7. Jimin sobre Jungkook Jungkook es el magne A veces se lucha con la gente Pero aún así sigo pensando que él es lindo Él es una existencia muy importante para nosotros Que no puedo expresar con palabras Jimin también expresó Todos nosotros tenemos una buena relación Así que las cosas siempre han sido amor a amor Y I Can't See Your Voice obtiene el primer lugar de teleaudiencia por TVXQ I Can't See Your Voice es un programa coreano con jurado, invitados y un público En donde los concursantes pasan de ronda en base a la opinión del artista invitado Solista o grupos musicales Es decir, si el invitado tiene mucho talento vocal, pasa hasta el final Al final del programa el invitado cantó una canción acompañado por la persona que seleccionó Tanto si acertó o no, debe continuar cantando hasta terminar En esta ocasión tuvieron como invitados a TVXQ Quienes recientemente hicieron su comba con el tema The Change of Love TVXQ logró hacer que el ranking del programa se elevara Hasta conseguir ser el primer lugar en su franja horaria En esta ocasión algunos participantes tenían discapacidad auditiva Y la misión del dueto era encontrarlos a todos Así cada participante era catalogado de acuerdo al punto de vista de los invitados Y obviamente del jurado Ante la atenta visita del público presente Quienes agitaban globos rojos colores característicos de TVXQ El episodio estuvo lleno de momentos alegres, sorpresas y emociones Hasta el final del episodio El dueto seleccionó a un hombre que era conocido como la voz china top 3 Con quienes interpretaron su éxito Mirotic Y sin duda se llevó una buena sorpresa Ya que este resultó ser uno de los participantes con discapacidad Juno no pudo ocultar su decepción Pero siguiendo las reglas continuó cantando Mientras que su compañero Chanming, aún sorprendido No dejaba de animar al concursante Y representante comenta sobre por qué PSY y BTS No participaron en el concierto de Corea del Norte Un representante gubernamental Respondió preguntas sobre el concierto de Corea del Norte El 1 de abril Siguiendo las primeras presentaciones de artistas surcoreanos en Corea del Norte Un representante gubernamental se reunió con los reporteros Cuando se les preguntó a quienes el gobierno quería reclutar El representante seleccionó a PSY y dijo Existe una imagen que este lado Corea del Norte está imaginando Y hubo una opinión de que él destacaría demasiado de esa imagen Explicando por qué fueron incapaces de invitarlo Sobre por qué BTS no participó El representante simplemente respondió Debido a conflictos de agenda Y 1x1 anuncia su gira mundial Y reveló algunas ciudades 1x1 se prepara para su gira mundial El emocionante anuncio fue hecho en un fan café oficial el 2 de abril Iniciando en Seúl El grupo visitará San José, Dallas, Chicago, Atlanta en Estados Unidos Y ellos también realizarán conciertos en Singapur, Jakarta, Kuala, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Melbourne, Taipei y Manila Y compañero de la universidad de Jin revela su verdadera personalidad Entre las cosas que el compañero de Jin reveló fueron Jin es de los que maldicen constantemente Es divertido pero también sarcástico Cuando alguien le pedió un autógrafo Él mencionaba de broma que se lo daría solo si era el mejor de la clase Tiene momentos de risa imparables Entre un grupo de amigos mencionó preocuparse mucho por sus estudios Dado que posee tiempo limitado para estudiar Y no puede asistir seguido a las clases debido a su agenda Lo cual complica su puntaje El tema de su puntaje le preocupaba durante el 2017 Debido a que al no poder asistir No sabía si podría graduarse O cuánto tiempo le tomaría hacerlo A veces niega ser Jin de BTS Solo para estar tranquilo Aunque no lo hace de mal humor Sino porque quiere estudiar Suele hablar elocuentemente Y bastante concentrado cuando participa en clase Este compañero de clase reveló ser conocido a Jin En la sala de estudios Donde habló con él Aunque no eran cercanos Dijo que Jin era buen estudiante Y que la gente habría notado su presencia Aún si no hubiera sido idol ¿Y BTS tiene otro integrante? Ahora internacionalmente Los rostros de Jin, RM, Jimin, Jungkook, B J-Hope y Suga Son los más conocidos Y se han convertido en un referente del K-Pop Sin embargo Casualidad del destino O una coincidencia Lo cierto es que BTS tiene un octavo miembro en el grupo Y todos se acaban de enterar En un vuelo de avión El cantante J-Park Fue confundido con los integrantes de BTS El idol lo tomó con mucha gracia Y lo contó en Twitter Diciendo lo siguiente Dos personas en el avión Me preguntaron si era parte de BTS LOL Necesito subir de peso Obviamente el idol lo tomó de manera cómica Y decidió contárselo a sus seguidores ¿Piensas que J-Park se parece a uno de los chicos de BTS? Por cierto recuerden suscribirse al canal Ya que cuando lleguemos a 450 mil subs Regalaré el próximo álbum de BTS Que saldrá pronto Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! Y felicidades a la ganadora Stephanie Que fue la que ganó la cuenta de YouTube Red ¡Suscríbete al canal!